vaya ya estamos aquí en otro vídeo sólo quiero mostrarles lo hermoso del cielo azul que tenemos aquí en nuestro queridísimo país el salvador guachín allá están las montañas los cerros perdón una chulada belleza y aquí están las casitas de la que ocupamos para actuación ustedes ya lo saben vernos por favor no dejen de vernos y miren una belleza aquí encontramos a esta gente que ya estamos a punto de echarnos un cafezazo un cafezazo y para los que no saben ellos son parejas de veras de veras de veras que hay culebra gente no vayan a pensar que es mentira y como cuando toca toca sí porque me había obligado a hacerlo sí yo igual bien pero voy a pedir otro algo seguido y ya me gustó está bueno va hablando de días libras yo sí cuando estaba mi abuela este y usted me pedía que a veces de repente me llamaban quedó raro le tienen que vivir el día libre por estrés así ella no yo por cosas así no y de hecho andaba andaba anduve con diarrea como una semana sí eso sí que siempre es común en ella ajá no pero esa vez hasta el jefe andaba así y que el jefe fue a pasar conmigo no la mía la medicina de ella me dio y se me quedó pero mire mire de veras usted tiene problemas por allí va y mire y no ha buscado cómo fortalecer el intestino es que a mí me dejaron la medicina pero lo voy a tirar no se lo tomó despidó el tratamiento pero pero está pagando el tratamiento después yo quiero probar levantate ajá no levantate a vos me vas a levantar esperate voy a irse por esto no es que y por qué no se acuestan los dos juntos y que los envuelvan pues pleito sí al diablo con eso dale 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 a la cacha de la cacha de la cacha de la cacha ay diablo con esto ya le iba a decir una pausa no no esa es ella no, la mera en palomales mira la mera en palomales la propia Liza que se llama a nivel de Bañaza ajá y cerra los ojos no pero Bicho no hay culebra aquí debajo bien qué importa una culebra pues no es mucho miren estas son las famosas camas de tijeras esas son las famosas camas de tijeras o allí sí allí sí cierre los ojos porque si no le va a caer tierra de confianza vamos a ver vamos a ver me están ahogando sacan grave a fátima hernández y que cree que no le pesan los frijoles a ella ten cuidado vaya e imagínense la cinta por la sábana blanca cuando llegue el momento de la sábana blanca de nosotros yo prefiero no estar vivo cuando llegue el momento si prefiero estar muerto puede serme la mano no le creo no aguantan son de las buenas son de las buenas son de las buenas las zonas que tiran rayos cuando hay norte cuando hay norte tiran una gran rayarilla y agarra una gran electricidad con esas cobijas la fricción que se evita me siento así me siento como que me llevan todo bien verdad pero sentí bien rico ya vamos a tener la posa así como llevar el cordón ahí está el de Carlos el del Sereno y déjelo y yo lo voy a llevar no déjelo vamos a subastar y le llevé una bomba como así que era perdida y yo tengo una en la casa y a ti nunca la traigo digo que la voy a traer traerla ajá pero a vos la otra la voy a llevar ya ajá yo quisiera tener una de las que tiene allá de Juan José de las largas ah una no no es como carimba le dije yo no es como porque no son las que le dicen morra no 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 de esas eh de esas eh no son de unas así largas si de unas que teníamos en la caja nosotros en los primeros videos del Salvador Plus yo estaba hablando con Chele Magaya que el día que le invité a comer a locos ahora éramos gente fama le compramos ¿y qué día van a volver a ellos? burros pizza porque vayamos y yo tan cerca no me avisan esto si y yo empecé a invitar a toda la gente pues es que medio naranja yo voy a comer a ellos que barbaridad ya comete las últimas del caserillo ajá como ya vive muy arriba ajá ajá está alrededor de 900 dólares a no gastaste mucho ajá la bebida este a lo mejor la nele le expandió el dedo no no fuera broma y él me dijo que fíjate que está un señor en Montehermoso que dice que tiene como cuatro palos de esos y yo le dije que se investigara para hacer una serie en aventura entonces es morra no no son no son morra es que los la esos no ojos de palo las que las de mata ajá es igual que el tecomate como si de larga ajá pues si son de esas no sé si carimba se llaman o algo así ya ni me acuerdo como se llaman pero vaya y esas son este de mata papita papita tenía de esas la villita y este y les hacía con boca con este con 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 que pues con volado como de hamaca con algo como de hamaca les hacía matata les hacía matata para andar la trabada ajá ajá la chufa los hacía con pita pita normal hey vos me está doliendo la panza mira fíjate que vos me haces una vez estambulado y no te me llevaste es que no vos lo ocupaste ah no el bolo lo ocupó ah bolo no me lo llevó pero aquí va a quedar aquí va a quedar déjame la pita yo le quiero que yo me lo lleve hey vos pero mira hablando de mujeres y traiciones estas casas se han convertido en nuestras casas bajo si si tráeme la cama tengo ya bien solo y no ahí está mirave sin mentira un poquito miren es así porque soportó el temblor de aquella vez el día 6.1 pasó un temblor aquí en el salvador aquí fue el epicentro más bien yo creo que aquí se desarrolló en la sede en las costas porque qué barbaridad no también en guatemala sí le hizo feo y esta casa y la casa aún está parada la casita no se cayó pero es que fue bien rara porque no fue que le decía no es que fue así sí así le hacían y no yo yo estaba sentado y hasta que la patria llegando al cortón no yo después que pasó le dije habrán sentido los bichos ni vamos a sentir bueno porque estaban abrazados ustedes en el momento el miedo el miedo fue mira que están algo iguales estos niños hay una posibilidad 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 que le diera miedo a él que la patria no pero yo digo así y dijo ahí el mensaje que le manda tierra ayer que le estaba explicando unas cosas del video y me dice y me dice este ya vaya lo único que le entendí al principio que me dijo tranquilo vaya me dijo y miraba mira es que tienes que mandar inscritos los mensajes hasta ahí te tartamude y da pena preguntarle porque van a decir que uno se puede estar bublando y no es así nomás estás preguntando es pura necesidad es a ver ay me dio a Herlia te vas a enfermar te dio Arlelia no yo yo así me mantengo así me mantengo que medio me enfermo que medio me curo ay tiene las defensas muy bajas muy bajas mira yo le puedo conseguir vitaminitas si usted quiere no no al diablo con eso que nos agarremos de negocio le pongo mira dice mira dice que tengo la defensa muy baja y a mí me da gripe una vez cada seis años yo ya me voy a vitaminar mire allá está mi medicina mire ahí está palo de limón hablando de eso mis niños creen que ya me puedo tomar un tratamiento que ando ahí no todavía no hasta que se tome el café por eso le pregunto que ya me comí un pan será que me lo puedo tomar tome el hombre si nosotros hacemos pocariada si eso no es mentira nosotros pocariamos ahí usted por no se aflija la pocariamos aquí hoy le ponemos la sábana blanca y ahí listo no le ponemos los dos saquitos ahí no me gusta desvelarme mucho yo sí ya me están muriendo tome qué barbaridad no pura culebra lo vi y cómo la va a traer en la mano él si él también les tiene miedo pero les tiene miedo la de hule ajá 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 se la voy a poner en la caja quien tiene otra de hule que me acuerdo yo la Angela tiene una de hule va elmer esas culebras así no es paja pero lo asustan aún lo asustan a cualquiera vaya entonces nosotros aquí vamos a continuar hemos venido aquí hemos venido aquí a hacer un convivio en esta casa no ni hemos dicho que vamos a hacer ah no hemos dicho que vamos a hacer pero ya aseguraron que hay tuza si hay ajá vamos a ver vamos a intentar hacer huevos en tuza yo nunca he comido huevos fíjate que fíjate que como nosotros en la casa lo haría mejor echarlo en agua y comerlos tibios o duros será que cambia el sabor chico yo siento que vaya chico porque no se sientan ustedes así también vayan chico espérate 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 sentémonos a los hombres en la china espérate 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 no 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 tampoco al hueso no lo meta enfrente bueno entonces aquí vamos a continuar y quieren que regresemos con otro video bool bool bool